Música Bueno gente aquí vamos con la segunda parte de ¿Qué hubiese pasado si Marcel no moría? Así que, ¿Eres un titán o un humano? Le preguntan a Eren En esta ocasión el comandante Pixis logra convencer a su superior Y le dice que podrían tapar el muro Y así Eren tapó el muro con esa misma roca Y fue llevado a juicio En el juicio se decidió que la custodia de Eren estaría a cargo del escuadrón Mike Se preguntarán ¿Y por qué no del escuadrón Levi? Bueno es simple porque el escuadrón Levi, o sea Petra, Gunter y los demás Recién se están graduando Y porque, bueno, porque el escuadrón Mike Bueno, en aquellos entonces tenía la misma agilidad que el escuadrón Levi de aquel entonces Y, bueno, porque Levi lleva apenas unos años en el cuerpo de exploración Así que no tenía tanto rango Ni respeto Además Michael es el segundo hombre más fuerte de la humanidad Esta noticia llega a los guerreros Mikasa y Armin planean unirse al cuerpo de exploración cuando terminen el reclutamiento Bueno, la misión es simple Harían la expedición número 32 fuera de la muralla rosa Y llegarían a Shiganshina y volverían Así que como los guerreros no sabían a dónde ir Se decidieron repartir el lugar Reiner iría por la zona oeste Annie por la zona central Y Marcel por la zona sur Acompañado de Berthold Marcel ordenó no matar a nadie A menos que sea estrictamente necesario Bueno, al fin llega la primera expedición para Petra, Gunter y los demás Y sí, Petra se lloró y se orinó en su ropa Mientras que Levi vio a Marcel e intentó atacarlo Pero Marcel era muy rápido Así que Marcel y Levi estaban a la par en velocidad Mientras que Mike lleva a Annie Hacia una trampa que había preparado El recién de comandante Erwin Smith En el bosque Así que Annie para poder liberarse Hace su grito y llama a una horda de titanes Esto atrae la atención de Reiner y de Marcel Annie aparece por segunda vez Y quiere convertirse en titán Mike dice, adelante Entonces Eren y el escuadrón Mike se enfrentan a Annie Y Annie cae ante la nava Y fart Pero en cambio Sí, empezó a cristalizarse su nuca para evitar eso Y Eren planea quitárselo manualmente Pero cuando está a punto Crack, su mano fue arrancada ¿Por quién? Pues nada menos que Marcel Galliard Que estaba cerca ahí Después de eso Marcel sube arriba Eren es inútil escalando árboles Así que el escuadrón Mike sube por Marcel En cambio Eren se enfrenta a Armin y pierde Pero cuando pierde Aparece Mike Y logra salvar a Eren Así que el escuadrón Mike Atrapó a Marcel Y se lo llevaron a las murallas Se lo llevaron a la puerta Que se podía usar actualmente Porque en ese lugar es cuando Reiner vuelve a venir y lo esperaban Reiner se transforma en el titán acorazado Y golpea a Eren Eren no puede hacerle nada Nada es efectivo Reiner lanza a Eren contra la puerta Y destruye la puerta Entonces Reiner es cortado detrás de las rodillas Eren se levanta fuera del muro Y ¡Pum! Ha aparecido el titán colosal Eren ve a Reiner enfrentarse al cuerpo de exploración Así que va por el colosal Que está fuera de las murallas Levi Va por Eren Intenta matar al titán colosal Pero quemaba tanto que Eren fue expulsado Que Levi fue expulsado del cuerpo del titán colosal Mientras tanto Todos los civiles preguntan No sé qué está pasando Evacúan Marcel logra liberarse Se transforma Y va Por Reiner Agarra a Eren Y trepa la muralla Los El escuadrón Mike Lo sigue Bueno y hasta aquí esta parte ¿Qué quieres ver en la siguiente? Puedes escribirla en los comentarios Adiós